Las nuevas normas que entraron en vigencia durante este mes incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de separar el precio al contado de la opción en cuotas y la información del costo total de la compra financiada. Los especialistas aseguran que ahora comprar en cuotas podría ser hasta un 40% más caro. Nosotros veníamos muy acostumbrados y capaz que también hasta mal acostumbrados al abuso de las cuotas y de la financiación sin interés entre comillas porque viste que teníamos la sospecha de que el precio se inflaba, de que la financiación al final se ponía en el precio final y terminaba siendo una avivada de varios comerciantes. Todavía no entiendo el plan, todavía no lo entiendo. La verdad que la gente en estos tiempos está usando mucho las tarjetas de crédito y las compras en cuotas. Así que todavía no entiendo cuál va a ser el beneficio en comprar en una sola cuota. La idea es que se pueda reconocer el precio y sobre todo que tengan un beneficio aquellos que tengan la plata en mano. Pero no lo he visto eso en los comercios. He visto que hay aumento de precios. ¿Y usted cómo ha subsistido este 2016 y el 2017 ha utilizado mucho más la tarjeta? Sí, sí. Hubo mucho uso de tarjeta, especialmente para comprar electrodomésticos. ¿Y mira los intereses, el detalle, la letra chiquita? Siempre, siempre. Pero bueno, las tarjetas siempre ponen sus intereses. Muchos jujeños nos decían que hay que ceder por los intereses con tal de poder pagar en cuotas. Exacto. Así es. ¿Esa es la idea? Esa es la idea. ¿Tiene perspectiva optimista para este año? Sí, siempre la hay. La intención que está teniendo el gobierno en este sentido, yo creo que está lleno de buenas intenciones. Ojalá que les salga como ellos esperan, porque por supuesto que es algo que todavía no se implementó, que se espera un efecto a futuro, que es que el precio de contado baje, o sea que haya una verdadera competencia respecto del precio de contado y este sea menor, lo que generaría también una reeducación en el consumo, de ya no jugar y colapsarnos de cuotas de 200 pesos para comprar un millón de productos, que muchas veces es innecesario, sino de que hagamos el esfuerzo previo del ahorro, o sea, tengamos esa educación del ahorro que no tenemos, y lleguemos al precio de contado, que en teoría va a bajar en futuro. O sea, al haber esta competencia, el precio de contado bajaría. No tengo muy, muy en claro cómo sería el sistema, pero lamentablemente muchas veces no nos alcanza para pagar el contado, entonces tenemos que utilizar la tarjeta y creo que van a venir con muchos recargos. Así que por ahí conviene comenzar el mes, una vez que cobramos, hacer una sola compra y creo que, como dicen, que pagando de contado va a haber un descuento, vamos a tener por lo menos un poquito más de sueldo, capaz que nos alcance un poco más. La mayoría de las financiaciones son en seis cuotas. Las tres cuotas van a tener un 10% de aumento, las seis cuotas un 20% y las 12 cuotas van a tener un 40%. Esa va a ser más o menos la escala gradual, cómo va a ir aumentando el costo de la financiación. En lo único, en lo que te va a salir igual que el precio de contado, es en el pago en una cuota, que en la práctica es lo mismo. Eso está dado para la ley de tarjetas de crédito, que no puede haber una diferencia. ¿Crees que el empresario va a ceder, realmente va a sincerar los precios y que se va a activar el consumo? ¿Sos optimista? Mirá, hasta ahora no pasó. El empresario acá siempre, digamos, está al costado. Nunca, siempre el esfuerzo lo hacen los trabajadores. Veo el empresario muy poco esfuerzo. Dios quiera, Dios quiera, como dice el presidente, que el empresario también se ponga en el lugar de todo y entre todos hagamos el esfuerzo. Un poco lo que cambia es el sistema de información al cliente por medio de las tarjetas de precios. O sea, volvemos un poquito, como te decía, a los precios de hace unos años, donde se informaba mejor al cliente lo que es el precio de contado, el precio de lista, el total financiado en las cuotas. Dar mejor información al cliente, más transparencia, digamos. El Ministerio de la Producción estableció que se deberá considerar pago al contado, hacerlo en efectivo, en débito, crédito y otros medios de pago electrónicos y aclaró que la medida busca transparentar los precios y estimular la baja del precio de contado para favorecer a los consumidores. También informaron que los planes Ahora 12 y Ahora 18 se mantienen sin cambios y también deberán exhibir al cliente el costo financiero total en su comunicación, que será notablemente menor a los demás sistemas.